Canelo con Promotions Gracias a Dios Salvador salió con la ganada y tuvo que demostrar las ganas que tuvo para ganar la pelea porque el rival fue bastante duro y yo creo que sobre todo la verdad que se puso nervioso Salvador, nunca estaba en una función tan grande así y pues yo creo que los nervios lo comió algo, pero es una experiencia y gracias a Dios salimos adelante. A pesar del desgaste en la pelea que hubo, que hubo mucho desgaste desde los primeros rounds, él se empleó a fondo y alcanzó a sacar el resultado, ¿estás tú conforme con esa victoria o hay algo con lo que te quedaste? Pues mira, la verdad, la verdad, la verdad, ese no fue el resultado que estamos buscando, neta, pero tenemos que volver más fuerte y vamos a regresar, vamos a regresar más fuerte de eso y vamos a volver a pelear en enero, en febrero, algo así, pues tiene que volver fuerte. Pero si te voy a decir algo, ahorita no lo voy a ningún costal, ahora ya es hora, ya es 15 del mundo, se retenió su, se quedó su campeonato, ahora se tiene que entrar con un retador de los primer 15, le tiene que ganar y ya es todo. Puro clasificado de aquí en adelante Luis, puro clasificado mundial de aquí en adelante. Sí, exactamente, exactamente, ya es 15 y ya es hora, y merece estar 15, pero ya es hora que tiene que demostrar, hoy fue mala noche, gracias a Dios salimos con la ganada, pero hoy tiene que demostrar, ahora ya tiene que demostrar que realmente es real. Algo que te gustaría agregar Luis, algo que te gustaría agregar. Quiero saludar a toda la gente aquí de República de México, un agradecimiento a Saúl Canelo Álvarez por todo el apoyo que me has dado, a Eri, Checo, Renoso y todo el equipo de Canelo Promociones que están al 100. Muchas gracias.